¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué te pusiste en otra versión? ¿Por qué te regresaste de versión? Básicamente para jugar esto Porque la verdad me están pidiendo bastante El tema de subir multijugador en Minecraft En Minecraft Pocket Edition Y pues nada, la verdad Estuve viendo un montón de apoyo en los últimos videos Y pues dije, bueno A qué tal Incluso también muchos suscriptores decían Eh, sube más Skywire, más todo eso Y pues Aquí lo estamos complaciendo, chicos Así que bueno A ver, cierro el cofre Y aquí veo uno ¿Lo podemos matar? Sí, lo podemos matar, chicos Lo podemos matar Y le metemos dos Tres Cuatro Perfecto Lo matamos Como les digo, o sea Ya tenemos una espada bastante buena Voy a poner por aquí el arco, chicos Que nos sirve para lo que hicimos matar A nuestros enemigos Y pues nada Vamos a ir por allá, chicos Que veo a unos jugadores por allá Creo que son dos Vamos a ir uno por uno Vamos a ir uno por uno Creo que este Y le hice la envolvente a este Así que bueno Vamos a ir rápidamente Creo que no me va a dar, chicos No me va a dar para subir O sí me va O sea, la verdad No sé contar Vamos por allá Perfecto, perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos No, no, no Ya le metimos dos Le metimos tres Cuatro Perfecto Lo matamos Y como les digo No sé por qué cuento los golpes O sea La verdad no lo sé A ver Tenemos veintitrés bloques Malditos bloques de mierda Vamos a poner por acá O sea Ya no pienso en bloque Ya no pienso en bloque Que ya tengo bloques infinitos En el rellano Pero sí tengo bloques Que me van a servir bastante A ver Vamos a regener un poquito, chicos Que siempre es muy importante Tener la vida a tope Y por nada Vamos a venir por acá No nos hacemos daño Porque no hay daño de caída Y pues nada Vamos a ir por acá Por acá había visto un jugador No sé por dónde se fue Desde el de transporto O qué pasó O qué hace A ver Ahí ya tenemos un jugador, chicos Vamos a ir rápidamente por él Creo que va Va muy mal, la verdad Va muy mal, Pedro ¿En qué se llama Pedro? Sí se llama Pedro Se llama Pedro Un, dos, dos, dos Muere Pedro Un, dos, dos Muere Pedro Muere, muere A ver Pobrecito, pobrecito Lo voy a dejar que me pegue Pégame 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 A ver Vamos a matarlo Vamos a atarlo Pobrecito Pobrecito Se quiere que se va a escapar Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta increíble partida La verdad Una partida bastante rápida Como les digo Si tienen el mapa Son muy rápidos Y la verdad Me encanta eso, chicos Así que por nada Y bueno, chicos Espero que les haya gustado la partida La verdad Una partida bastante genial Y bueno, chicos Ya saben Si quieren ver más partidas de Skyward Ya saben Apoyar el video con su like Compartir el video con su amigo, chicos Para ayudar a traer más partidas de Skyward Y si veo un montón de apoyo Voy a seguir trayendo partidas épicas Así que por nada, chicos Yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!